Responsabilizarse, el mundo ha cambiado y la nueva forma de hacer negocios también. En Honduras, las mentes más brillantes en temas de responsabilidad social empresarial nos cuentan las experiencias en la región de hacer negocios responsables. Pensar que el sector privado, su propósito es maximizar ingresos, es un error garrafal. La empresa privada tiene que comenzar a funcionar y crear los empleos y crear las oportunidades para generar riqueza en nuestros países. Hacer las cosas bien es lo que al final vale siempre. Responsabilizarse. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.